Tamayo Tamayo es un hombre normal y corriente, pero con una profundidad espiritual grandiosa. Su pensamiento espiritual de Tamayo es profundo, como de cualquier otra persona. Usted escucha música de su preferencia y la hace sentimental y le trae recuerdos. Ese es el pensamiento, la espiritualidad de Tamayo. No todos los seres humanos somos iguales. Tamayo es considerado un pensador grande y sobre todo querendón de la tierra boliviana y latinoamericana. Su misma obra indica a lo que él tanto ha querido y se ha apasionado. Para mí como nieto es difícil poder dar una explicación personal, histórica y demás. Pero en los archivos de Tamayo encontramos cartas inéditas de don Fernando Díez de Medina donde aclara la verdad histórica de los hechos. Le voy a repetir el pensamiento de Tamayo. Él indica en algún documento que los videntes no son iguales. Unos tienen más sombra, otros más luz. ¿Y a qué se refiere? A veces es incomprendida la obra de Tamayo y es atacada. Pero hay una que otra personalidad como el doctor Ramiro Condarco, un gran investigador, un gran historiador. Ha admirado mucho la obra de Tamayo. Como hay uno que otro que admira y comprende el pensamiento de Tamayo. Ese pensamiento es nacional y latinoamericano. En ningún momento Tamayo se separa de la clase obrera. Tamayo tiene en sus documentos mensajes a los obreros. Orientaciones a los obreros. Basta ver el libro de la pedagogía nacional. En la profundidad explica y orienta cómo debe ser el comportamiento nacional. Cómo debe ser el comportamiento del boliviano. Entonces es un estudio profundo que muchos críticos tienen que salir por la tangente porque no han entendido ese pensamiento profundo de Tamayo. Hay bastantes obras inéditas de Tamayo. Tanto en la parte poética, filosófica y literaria. No creo que se haya reducido el pensamiento de Tamayo. El pensamiento de Tamayo está vigente. Su pensamiento está viviente. Es cuestión de repasar, estudiar y comprender toda esa nacionalidad. Tamayo dice La tierra hace al hombre. Es una palabra filosófica que nosotros como bolivianos que vivimos en las alturas nos hace grandes. Creación de la pedagogía nacional es considerada una obra filosófica de mucha profundidad más que todo en el tema pedagógico. Pero no solamente Tamayo escribe la pedagogía nacional. Hay un libro complementario de su padre Isaac Tamayo, San Ginés, titula Habla Melgarejo bajo el seudónimo de Tajmara. Donde ahí encontramos el verdadero pensamiento de la familia Tamayo en lo referente a la educación nacional. La obra de Tamayo, pedagogía nacional, más que intención, es una norma reguladora. Aquí en el archivo vamos a encontrar cómo Tamayo empieza a hacer investigar la forma de educación del indio. Cómo debe formarse el indio. Qué clase de intelecto debemos tener como formadores y como educadores de nuestro país. cuál es el futuro de nuestra educación nacional. Un país sin educación, sin personalidad, no sirve, no persiste. Y nosotros debemos ser grandes en primer lugar por la educación, etc. Tamayo ha sido muy estudioso de la vida y de la ciencia griega. Entonces, Tamayo se enmarca y se basa en todo el pensamiento tanto político, cultural, religioso, dentro de lo que es la base de la filosofía griega. La fama de Tamayo es por sus estudios. él ha estudiado siete lenguas, ha sido autodidacta y ha hecho trabajos de investigación personal. Su formación ha sido más que todo individual, bajo esa guía del padre que ha influido mucho en toda la educación, no solamente de Frans Tamayo, en los demás hijos que han sido muy inteligentes, igual que Frans. Frans Tamayo tuvo su madre que era Doña Felicidad Solares y los testimonios en el folleto para siempre indica la calidad de madre que ha tenido. Un gran respeto, una gran admiración a la mujer indígena, a la mujer nativa y a la mujer que como todo ser humano tiene como madre. y Frans Tamayo ha sido uno de los guías, repito, no solamente de Frans Tamayo, de todos sus hijos, porque todos sus hijos han sido hombres intelectuales, pero no han tenido la suerte de poder desarrollar todo ese sentimiento espiritual de formación y educación que recibió de sus antepasados. La verdad está escrita y archivada acá en estos archivos. En su misma obra Tamayo dice si alguien quiere saber cómo era Isaac Tamayo solamente tienen que fijarse en su hijo que soy yo. Entonces cualquier otra calumnia queda a un lado. Su pensamiento es profundo, por eso es importante el conocimiento de la pedagogía nacional. Pese a que muchos intelectuales lo han leído no lo han podido comprender, pero en fondo para que las personas que ven este video puedan comprender él ha querido mucho la tierra. Vuelvo a repetir que dice Tamayo en su parte filosófica la tierra hacia el hombre y él ha nacido acá en estas alturas en Bolivia y en Latinoamérica y hay muchos documentos inéditos que son de fondo tienen que ser de hondo conocimiento para sabernos valorar como bolivianos y latinoamericanos. Tamayo admira mucho al indígena, al nativo de la tierra y es el futuro de nuestro país pero va en contra de aquel individuo que sale de su terruño viene a la ciudad y se convierte en cholo según sus documentos que tenemos en el archivo el cholo es el más indisciplinado incumplido de las normas y leyes de nuestro país entonces para Tamayo ese individuo perjudica el desenvolvimiento de nuestra raza de indígenas. hay muchas obras desconocidas que lastimosamente nuestras autoridades no de ahora de siempre no han podido publicar la obra inédita que tiene que ir en beneficio de la niñez de nuestra juventud pasa muy rápido el tiempo es importante que este pensamiento esta intelectualidad de Franz Tamayo de Isaac Tamayo y de otros pensadores se las publique y se las practique cosa de que nuestra juventud esté formada del conocimiento de nuestra raza y de nuestra identidad nacional. ¡Gracias!